hola buenas tardes a todos hoy quiero mostrarles un tutorial de cómo tapar todas las imperfecciones y rojeces que tenemos en el rostro como estos que tengo aquí el día de hoy y algunas otras rojeces que tengo en mi rostro y algunas ojeras entonces les voy a estar enseñando cómo quitar eso completamente en el maquillaje para empezar voy a usar una esponjita de algodón prensado para lo que es tener la cara completamente limpia porque pues eso nos va a ayudar a que el maquillaje se adhiera mucho mejor y pues que además todas esas impurezas que tengamos de una vez aprovechemos a quitarlas antes de aplicar el maquillaje listo después de estar completamente la el rostro limpio ya como para que el maquillaje se se adhiera mucho mejor voy a aplicar este 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 serum vamos a esperar un poquito a que todo esto se absorba y ya vuelvo les voy a mostrar cómo quitar o tapar todas esas imperfecciones lo más adecuado sería que consultemos al dermatólogo para que eso se vaya completamente pero si eres como yo que de vez en cuando tienes un granito si de pronto tienes una salida muy importante o necesitas cubrirlos entonces te voy a mostrar para eso vamos a necesitar un corrector verde y para las ojeras vamos a necesitar un corrector naranja aquí tengo estos que son de engol entonces lo que vamos a hacer es que el verde lo voy a aplicar en las partes que están rojas como los barritos y como estas manchitas listo ahora voy a usar para las ojeras el naranjita bueno y como estamos trabajando con correctores yo siempre trato de que siempre se vaya a usar una base con brocha porque la brocha nos va a dar mucha más cobertura bueno y en esta oportunidad voy a estar usando esta base que es la de Avon esta no es de alta cobertura pero es la que tengo en el momento a la mano bueno entonces voy a aplicar aquí en mi brocha unos punticos en todo el rostro y empezamos ahora sí a difuminar la parte de los ojos no le voy a hacer mucho énfasis porque ahí va a ir el corrector no es bueno aplicar la base tan cerca de los ojos porque no está hecha para esa área tan delicada entonces vamos a seguir cubriendo lo que más se pueda del rostro y ya les muestro como vamos a sellar la parte de los ojos listo entonces ahora vamos a usar el corrector color piel de color piel que en este caso yo tengo este de Maybelline en la parte de las ojeras y esto si lo voy a tratar de difuminar con la esponjita que ya previamente está mojada para que sea bien grande y pues pueda servir disculpen chicos no me di cuenta que había dejado de grabar pero lo que les venía diciendo es que después de hacer bien el difuminado con la esponjita y el corrector entonces pasamos a hacer el polvo translúcido y en esta ocasión yo estoy usando el de sammy que ya les muestro cuál es este la verdad este me gusta bastante porque lo he usado durante ya casi cuatro años viene con una esponjita para poder usarlo y miren que chévere se puede como meter en el dedito y además viene con un dosificador entonces como que lo que sobra lo puedes volver a usar me lo aplique en la parte debajo de las ojeras y aquí en esta parte únicamente ahora sí vamos a seguir con el contorno que en este caso voy a estar usando esta paleta de engol y voy a estar usando estos dos tonos los dos tonos de la parte de abajo la brochita que voy a usar para esto es una completamente diagonal especial para contornos y la voy a llevar desde la parte de aquí de mi orejita hasta la parte de abajo vale así mira a toquecitos esto también lo voy a llevar en la parte de abajo para disimular la papada y con una brochita diagonal pero pequeña como esta la voy a estar llevando en la parte de la nariz por toda esta parte chicas para que se vea mucho más definida y aquí lo que voy a hacer es cerrarla bueno y lo que me encanta de estos polvos compactos es que si vas a aplicar alguna sombra que en este caso no voy a aplicar sombra porque era como solo para que vieran la preparación de la piel pero en caso de que ya tengas la piel preparada y se te hayan olvidado las sombras o te guste hacerla en ese orden puedes hacerlo y lo que quede las sobritas que quedan a veces de las sombras las puedes quitar con una brocha porque todo lo que queda en el polvo compacto se va voy a aplicar una sombra cafecita como para hacer un look súper rápido con esta brochita que es como redondita para difuminar las sombras y las voy a llevar en toda la cuenca del ojo bueno y ahora voy a aplicar una sombra satinada en la partecita de abajo así con el dedito estas que son satinadas si las podemos usar con el dedo porque pues son con brillositos y así es como se adhieren mejor a menos que puedas mojar la brocha con algún suplemento especial para esto o también hay gente que lo hace con agua y lo voy a terminar de difuminar un poquito con una brocha para difuminar ahora sí voy a quitar y voy a retirar completamente el polvo translúcido lo voy a hacer con una brochita esponjosita especial para eso voy a aplicar un poquito de iluminador aquí en esta área aquí en esta área aquí y en las partes altas también debajo de la ceja y ya voy a hacer la ceja también para los contornos voy a usar una brocha tipo abanico esta es bastante especial porque es con muchos vellitos y voy a estar usando este doradito de la paleta de engol miren cómo se ve de lindo no sé si ustedes lo captan en cámara divino ahora el otro lado bellísimo un poquito acá en la puntica de la nariz y en el huesito en la parte alta de los labios y debajo de las cejas pero lo voy a hacer al terminar como tal ya las cejas por ahora voy a terminar el maquillaje en la parte de abajo déjenme regreso voy a aplicarme delineador unas pestañas y me voy a terminar aquí con el mismo café y ya volvemos bueno ya me puse un poquito de pestañina me puse también un poquito de sombras en la parte inferior y también pestañina en la parte de abajo ahora voy a estar usando estas pestañas con este pegante dúo que este es el transparente que seca en transparente y ya con el look terminado ya volvemos bueno chicas ya me puse mis pestañas postizas me arreglé lo que son las cejas y ahora falta el iluminador en el lagrimal y debajo de la ceja entonces para eso voy a usar esta brochita que es como una mini abanico un poquito aquí en el lagrimal y listo para terminar voy a estar usando un labial en tono rojo para profundizar mucho más el área de los labios y listo y listo y listo y listo bueno y este fue todo el tutorial como pudieron ver logramos el objetivo que fue tapar lo que son las ojeras lo que eran la manchita de aquí y los barritos de la parte de abajo y este es ya el final bueno chicos y esto fue todo espero verlos en el próximo video y acuérdense que en este canal vamos a estar subiendo videos todos los miércoles de muchos tips muchas cosas sobre maquillaje y belleza así que aquí los espero y por favor si les gustó el video suscríbanse y denle me gusta y y